Hola, este video es para enseñarles la base de guerra de esta semana y para mostrarles el farminen atómica. En esta ocasión ya cuento con TPV, ya he hecho bastantes pruebas y puedo darles una idea de qué es mejor, si usar los TPV o usar el tanque pesado. Recuerden que hace poco hice un video, no tenía los TPV, sobre cómo no perder tropas, no usar tácticas y poder acceder a ciertas aldeas sin muchas pérdidas y esa fue con tanque pesado MK3. Bueno, y también vamos a ver la aldea de guerra de esta semana. Bueno, ¿qué tenemos? Aquí tenemos cinco compartimentos donde los morteros están en cada uno de los exteriores pero cuidando de no estar a rango de los tiradores, es decir, protegidos. Y tenemos dos maravillas, Versalles y Acrópolis en el central. Las trampas están en los caminos que separan las dos líneas de defensa de cada compartimento. Y tenemos, a mí me falta mejorar mucho las defensas, mis defensas aún son muy bajas. Estoy dándole duro a este mortero y en este momento tengo que hacer la maravilla. Se vean diez aldeanos, entonces toca hacerlo de ese modo. ¿Qué tiene de ventaja también a esta aldea? Que es muy difícil hacerle la victoria rápida. Ya la hemos probado aquí en la alianza, obviamente no es lo mismo atacar en batalla amistosa que atacar en guerra. Tú en batalla amistosa no tienes presión, usas las tropas que requieras, las tácticas. En guerra también se usan las tropas hasta de eventos, pero tienes presión de no saber dónde están las trampas. En batallas amistosas ya has visto los ataques de los amigos, sabes por dónde entrar, sabes dónde se van a estrellar. Eso pasa en guerras y es cuando uno con una aldea consume dos o tres ataques. Entonces vuelvo y les enseño la aldea, en las esquinas siempre se deben colocar los edificios más pesados. ¿Cuáles son los edificios pesados? Pues la refinería, un almacén, bueno aquí no puse, aquí sí puse. De eso se tratan las aldeas, de hacerlas, no importa que lleguen al 90, 99% y queden con cuatro estrellas, es hacerles gastar un ataque. Vuelvo y coloco la aldea, es una aldea, me parece a mí que funcional. Algunos usan el centro urbano acá, eso es regalar la estrella rápida. Obvio, este sector se pone muy pesado, este sector central se pone muy pesado, se pone el fortín, se pone otro mortero, bueno, etcétera. O se pone el castillo y se vuelve demasiado difícil de acceder, pero la victoria rápida es muy regalada. La idea es, no hay aldea invencible, sino dificultarles que hagan las cinco estrellas y o que tengan que gastar tropas de eventos para hacerlo. Pero bueno, entonces vamos con el ataque farming. Voy a enseñarles uno que hice y voy a, no sé si este o este, bueno, vámonos con este. Para plasmarle la idea que es el uso del TPV y el uso del aerotransporte. Entonces, lo primero, se despliega el aerotransporte para empezar a proteger los tiradores, los obús, se deja avanzar un poco y se lanzan los TPV. Que yo creo que aquí ya deja avanzar mucho. No, ya están lanzados. Bueno, ¿qué hacen los paracaidistas del aerotransporte? Distraer los morteros. Aquí distraigo, bueno, quería distraer el fortín, pero pues no había nada. Si no se tiene un antiaérea que pueda lastimar o destruir el aerotransporte, se puede lanzar a ciertas defensas. De resto, no es aconsejable lanzarlo a defensas. Luego, se da una orden para reagrupar. Ya después de haber limpiado, en este caso, el 28% de la aldea, es decir, una esquina, y seguir avanzando. Seguir tratando de dominar el ejército, de controlarlo, de que no se expanda. Seguir haciendo destrucción. esperando. Y luego viene otra orden para volver a reagrupar. Se lanzan los paracaidistas en el camino que supuestamente van a tomar para seguir protegiendo las tropas. Ya más o menos tenemos cierta infantería desplegada, tanto de paracaidistas, o sea, de aerotransporte, como de TPB. Es decir, ya tenemos protección. Es aquí donde ya no se vuelven a dar órdenes. Solamente se dejan avanzar las tropas. ¿Por qué se dejan avanzar las tropas? Porque no se logra hacer el 100%. Se queda uno sin tiempo. Ya lo he probado. He analizado o he diseñado diferentes formas de hacer la destrucción total o el 100% y me quedo corto. A veces no doy ni una orden, pero se pierden varios o uso o algo por las trampas. Porque los TPB tienen un defecto que es que se adelantan demasiado. Por acá voy limpiando con el aerotransporte. No importa que estas tropas se pierdan. De todo modo, esa es la infantería. Es la que viene protegiendo. Es decir, es hacer una protección y después dejar que las tropas avancen solas. Esa es más o menos la idea que tengo plasmada. Se perdieron 13 tiradores, 2 infantería y un obus. Vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacer un ataque para plasmarles lo que yo quiero enseñar. No voy a poner todavía el Atomium. O sea, mejorar en la segunda fase porque no tengo sidra. Como pongo los 10 aldeanos, me queda uno, no puedo recolectar y no tengo mercenarios. Entonces voy a esperar 4 horas. 4 horas que me demore, aunque sea para poner 2 o 3 mercenarios. No, 2 mercenarios creo que alcanzo. Y ahí sí pongo la maravilla en su fase 2. Que esta ahorita llega a una fase. Eso demora 3 días, son 15 días. Bueno, entonces vamos a buscar una guerra, una batalla para poder plasmarles lo que analizo yo del uso del aerotransporte y el uso del TTP. Bueno, podemos atacar esta. Es una aldea más o menos. Evitemos el Versalles, pero entonces arranquemos desde acá para poder dar la vuelta. Entonces, lo primero, el aerotransporte. tenemos uno acá, uno acá. Desplegamos los tiradores, camiones de provisiones, esto. Vamos a usar las tropas de la alianza. Esperemos que avancen y botamos los 3 TPB. Ya tenemos cobertura. Lancemos esto acá para que limpien esto. Tenemos un defecto que tiene dos cañones a tiro y no me protegió bien del mortero, pero ahí vamos. Luego, vamos a dar la orden de reagrupar aquí para evitar este mortero. Vamos a tirar el caso acá para que... Perfecto. Bien. Ya los parafeitistas han avanzado y están protegiendo de ese mortero y tenemos otro por acá. Seguimos dando la orden de protección que va a ir a este costado después de que limpien otro poco. Ya las tropas se metieron acá y no las se puede dejar meter en ese mortero y vamos acá. Seguimos, seguimos bordeando la aldea, esperamos el momento correcto para dejarlas avanzar. Creo que debe ser después de que destruyan este mortero y dando una orden por este sector. Ese mortero ya va a ser destruido, que está... ya el mortero fue destruido, vamos a dar la orden para evitar y ya no vamos a dar más órdenes. Ya esta es la última orden, vamos a dar que avancen las tropas común y corriente, como tienen que avanzar. Ya tienen suficiente cobertura de TPBs, suficiente cobertura de paracaidistas y las tropas van avanzando. Tenemos un minuto 16 y solo tenemos un mortero que nos puede lastimar. Escogimos la entrada de... Evitando Versalles precisamente para dejarlo de último. Limpiamos con dos salvadores o tiradores de infantería precisamente para eso. Y la idea, como les digo amigos, es no usar tácticas, no usar mercenarios, no usar tropas de la alianza. Bueno, en esta ocasión las usé, no quería escatimar, pero veo que el ataque ha ido muy fluido. Bueno, creo que esto ha sido muy fructífero y debe haber un edificio por ahí. El TPB sirve mucho para eso. El TPB sirve para atacar edificios muy alejados y poder lograr el 100%. Bueno, en esta ocasión ya se hizo y veremos las pérdidas. Se perdieron dos infanterías, seis tiradores, un obús y perdí el caza. El caza... Noto que se pierde mucho porque el mío hasta ahorita es caza bombardero MK1, no tengo ninguna investigación de Amelia. Yo trato de no usarlo para precisamente protegerlo porque él me sirve para quitarme algunos defensores, sobre todo los tanques pesados que salen de las atómicas. Recuerden que uno en una atómica ataca atómicas o globales muy pesadas. No salen aldeas pues tan fáciles. A veces salen abandonadas y pues uno obviamente las ataca. Amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y hasta una nueva oportunidad.